Hey chicos, saludos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Acabo de llegar del trabajo y les voy a hacer este video rapidito Tenía dos cosas que conversar hoy, la de hoy no ha ganado Mañana no sé si abre la de... hoy obviamente he perdido una, quise decir Mañana no sé si hablaré todavía del E3 Pero, miren, en una de esas cosas extrañas Por primera vez se han unido tanto YouTube como Twitter en la encuesta, ¿no? Durante 30 minutos coloqué una encuesta a la cual pues ya participaron casi 100 personas, ¿no? Entre YouTube y Twitter Y las dos dio como resultado el tema del que vamos a hablar hoy Y no sé exactamente qué esperaba cada uno del tema porque quizás se da un poco confusión Pero esto es más que todo una pequeña experiencia personal, ¿no? Algo que viví el día de ayer y que me quedé pensativo al respecto mientras lo hacía, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre algo No reflexionar, sino meditar, por decirlo de algún modo Y entonces quería compartirlo con ustedes Que es The God of War a Kirby y la alegría de jugar Pues resulta que... Bueno, esta última semana estaba jugando muchísimo y prácticamente al God of War únicamente God of War lo terminé ya la semana pasada, el fin de semana pasada Pero esta semana estaba jugando para ir limpiando, completando algunas cosas No creo que lo platine, no soy tan obsesivo con eso Digamos que normalmente juego hasta donde me siento satisfecho con los logros y lo que he conseguido, ¿no? Y luego de eso, cuando ya llegó un momento en que dije Ok, hasta aquí llego, por lo menos por ahora Me estoy sobresaturando Quiero cambiar de juego Lo primero que tengo que decir es que God of War para mí es un juego de 10 Creo que todas las reviews que le han dado a esa puntuación están absolutamente en lo correcto Es un juego impresionante desde todo punto de vista La jugabilidad que tiene, el mapeado, la historia, el doblaje, la música, los gráficos son algo increíble O sea, de verdad que creo que Estudio Santa Mónica, Corey Barlock y todo su equipo Han hecho algo realmente increíble y que va a marcar historia Y que es el juego de la generación Creo que Sony está dejando una generación muy, muy en alto, ¿ok? Con estos juegos que están saliendo ya en lo que diríamos la recta final, ¿no? De PlayStation 4 Que recta final para mí es un año y medio, dos máximo, ¿ok? Creo que ya Sony ha dejado claro que este 3, ya hablaremos de eso No va a presentar ningún hardware Pero entonces creo que a God of War hay que darle su sitial de honor Porque realmente es un juego que merece el 10 que ha recibido por toda la fecha Y quien le ha dado menos de 9 La verdad es que para mí no es justo Pero bueno, cada quien le da la puntuación que quiere Habiendo dicho esto En el momento que llega, en que me saturo un juego Sobre todo por la cantidad de juegos que tengo Tengo que moverme, ¿no? Y a veces es difícil cuando vienes de algún tipo de juego Sobre todo porque antes de God of War estaba jugando Ni No Kuni 2 Y luego pues empiezo God of War Y estás un poco como que quieres dar un cambio de aire, ¿no? Y es difícil a veces cuando terminas ese juego tan bueno Decidir cuál va a ser tu siguiente juego Pues el juego que decidí retomar porque había iniciado Fue el Kirby Kirby Star Allies Y vamos a estar claros que he dado un vuelco de 180 grados Porque en medio de un juego súper real, violento Con una historia increíble, etcétera, etcétera A un juego fácil, sencillo, muy infantil Y digamos que el primer impacto es cuando estaba decidiendo Decidiendo qué voy a jugar Me costaba un poco, ¿no? Pongamos el Kirby Y estaba así como que bueno, no sé En el momento que tomé el control y empecé a jugar Me olvidé por completo de God of War Empecé a jugar y a pasarla como un niño nuevamente A pensar que estos juegos de Nintendo Por mucha facilidad que tengan Muy simples que tengan Tienen una cierta, digamos, magia nostálgica Que te hace sentir a gusto con el juego que estás jugando Es un juego muy sencillo Muy bonito en algunos detalles Gráficamente no es espectacular Bueno, ustedes saben de lo que es capaz la Switch Entonces, pues obviamente no se puede comparar a God of War Pero en el momento que tomé el control gráfico Esto se disipó Empecé a divertir nuevamente como un niño Y no es que con God of War no lo estuviera haciendo Para nada, me estaba divirtiendo Pero va por otra, por otra, por otra búsqueda No es otra, es una experiencia en todos los aspectos Y te diviertes, pero también está Le tienes que esquivar, tienes que hacer Acá no, acá es como Te quitas un peso de encima No hay, no hay presión, no hay nada Y simplemente vas a divertirte A pasarla bien con un juego sencillo y divertido Llegó unas semanas que ha estado la cosa como muy álgida En los foros, en YouTube Todo el mundo pues atacando a Sony Todo el mundo atacando Siempre se busca, ¿no? Esto o atacando a Xbox por la falta de exclusividades O que si Nintendo aquello, Nintendo lo otro Por ejemplo, a Sony se le atacó recientemente Por el tema del IVA Con una cuestión del cáncer de mama Que bueno, que Sony ha colocado que pues Es el IVA, mientras las otras empresas pues no Simplemente lo colocaron completo Pero la gente automáticamente asumió Que Xbox si da todo A pesar de que Xbox no ha dado O Steam no ha dado Unas declaraciones diciendo Sí, nosotros estamos dando la parte del IVA Mientras que Sony dice No, yo no estoy dando el IVA Esto es exactamente lo que va en los otros Digamos que el uso de las palabras La gente pues simplemente ha tomado esto Como una bandera de guerra A pesar de que nadie puede demostrar Porque el uso de las palabras es correcto En el caso de Xbox Porque se habla de beneficio O de venta Y no sabemos si eso significa Que van a donar realmente completo o no Pero en todo caso Esto se ha utilizado como una bandera de guerra Entonces hemos tenido Una, digamos una división constante Luego les comentarios acerca De cómo se está atacando a Sony Y por lo del E3 2018 Donde han dado su Que es lo que van a hacer este año Siempre hay alguna cuestión Para atacar a las empresas Se ha atacado a Nintendo Recientemente por la salida del agua Y la falta de algunos de sus videojuegos De juegos Digamos en estos días Los precios de los juegos Sobre todo por el Donkey Kong Country Donkey Kong Tropical Freeze Perdón Que yo también estoy pues un poco ahí Como que el precio no era el más correcto Y bueno Digamos que todo esto Fue unido también al hecho De que Xbox con el Sea of Thieves El State of Decay 2 También se ha empezado a decir ¿No? Y Me hizo pensar ¿No? Miren Si La gente se encargara más Simplemente De Justamente disfrutar Porque yo escucho gente Leo gente Decir en los foros En YouTube Yo no toco a Sony Ni con un palo Porque Sony bla 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 O Nintendo es infantil Yo no pienso jugar esos juegos Y yo me pregunto ¿A qué te refieres Con un juego infantil? Yo me recuerdo Los juegos De un conejito Que había hace mucho tiempo Que eran de estos De hacer click En objetos Y estos hacían movimientos Y eran como una historia La verdad es que yo los pasaba genial A pesar de que no estaban dirigidos a mí A mi edad Yo tenía ya 14 años Para esa época Pero me eran curiosos Haciendo click No recuerdo Cómo se llamaban estos Pero fueron un boom En algún momento ¿No? Eran bastante sencillos Y tú lo que ibas Era básicamente Narrando Ellos te iban narrando un cuento Pero podías interactuar Con los objetos Esos juegos Evidentemente Están dirigidos A niños Porque lo que se busca Es pues Activar ¿No? La función Motora Etcétera Creativa Y demás Pero un Kirby Por ejemplo No va dirigido A niños No va dirigido A niños ¿Ok? Es un juego Que va dirigido A todo el mundo Al cual los niños También pueden tener Un acceso al juego ¿Ok? También les es fácil Pero no va específicamente Apuntado a niños De 7 u 8 años Va apuntado A todo un público Tanto es así Que yo me las estoy pasando Súper genial Con los detalles Que tiene el juego Encontrando todos sus secretos Y entonces No entiendo Por qué como jugadores No sabemos apreciar Estas cosas Y cuando digo apreciar Me refiero es No necesariamente A que te guste O lo tengas que jugar Sino a ¿Por qué el menosprecio Hacia las otras plataformas O hacia otro juego Solamente porque Es de una plataforma Diferente? Yo puedo entender El menosprecio A un juego Que realmente es malo O sea Un mal juego Algo mal hecho Algo que no sirve Que no funciona Pero Cuando estoy jugando Al Kirby Me doy cuenta De que me alegro No tener esa diferencia Que no me importa En qué plataforma Estoy jugando Que no me importa Si es 4K O es 1080 Que no me importa A cuántos frames Por segundo va Y yo soy alguien Que mi canal Es muy técnico Pero esa no es La importancia O lo más importante Para mí en un videojuego Es simplemente Que la pases bien Entonces Pasar de ver Juega un juego A un juego de 10 Como es el God of War Que es un juego Increíble Con unos gráficos Y como ya he dicho Increíble A un juego tan sencillo Y simple Como Kirby Pero que mientras Lo estaba jugando Sentía una alegría Por dentro Y era como Recordar a mis años A la época De Super Nintendo Y es una de las cosas Que tanto me gusta De la Switch Es que me recuerda mucho A la Super Nintendo Con algunas fallas Que hablaremos A que yo estoy Ya un poco molesto Aunque me salvo Del hecho De que teniendo Todas las demás Plataformas A estos juegos A mí no me afectan Como puede ser El Wolfenstein 2 O el Doom Y no me refiero Al apartado técnico Porque creo que Desde el punto de vista técnico Estos juegos Realmente son Proezas tecnológicas Para un sistema Como este Me refiero Pues a aquello De que te tienes Que bajar la mitad Del juego Etcétera Que yo todavía No lo acepto Ni me voy a comprar Un juego Que me obligue A bajarme La mitad online Y no me refiero Al parche día 1 Porque si fuera Un parche día 1 Te dicen Ok está bien No es que esté bien Pero si no me lo bajo Igual puedo jugar el juego Pero esto no Esto estamos hablando De obligatoriamente O sea Si no tienes Ese parche Que te bajas No juegas Y bueno Eso ya es otro tema No voy a entrar allí Ahora al menos Entonces lo que quiero decir Es que Honestamente Pasar De jugar juegos Tan dispares Como estos Que yo a este Kirby Por ahora le daría un 7 Ok Y esto para mí Siempre un 7 No es una nota mala Sino Es un juego Que simplemente Quizás no destaca En ninguno de sus apartados Pero que sigue siendo Un juego Bastante divertido Bastante bueno Pero simplemente No destaca Ni gráficamente Ni en la historia Ni en la jugabilidad Aporta nada nuevo Es un juego Digamos que es más De lo mismo Si sabes De lo que te espera Pues te la vas a pasar Súper bien Eso Que deberíamos Dejar de Comparar Que todos los juegos No necesitan ser triple A Que en un momento Te puedes estar divirtiendo Con God of War Y lo mismo vale Después que te diviertas Con Kirby Que es lo que estoy haciendo Yo ahora mismo La verdad es que me la estoy Pasando súper bien Y es un cambio Realmente que necesitaba De respiro Porque luego de Ni no Kuni Y de God of War Realmente estos juegos Aportan muchísimo Me da digamos Un break Y eso que estoy En el club a jugar Siempre estamos jugando Diferentes juegos Digamos retro Como Top Gear Que son juegos Sencillos y frescos Que no requieren De tanto inversión Que los puedes pasar En un rato Estos juegos De los que estoy hablando Ahora Como el Kirby La verdad es que te aportan Un aire diferente Una idea completamente diferente Y te divierten De igual manera Es tan divertido Si alguien me lo pone Y se lo discuto Es tan divertido Un Kirby Como es el God of War Es igual de divertido Solamente tiene que estar En el humor Para ese juego Ok Pero la verdad es que Este Kirby Tiene algo que God of War No tiene Por ejemplo Y es que este es un juego Que yo juego Con una sonrisa O sea La música La tarareo Estoy investigando Estoy haciendo cosas Cosas que con God of War No hago God of War Me pone en otro Estado de ánimo Ok Y no estoy diciendo Que esto sea malo O sea bueno Simplemente son emociones Distintas que te transmite Cada uno de los juegos Y con los cuales La verdad te la pasas Muy bien Entonces No tenemos siempre Por qué pensar Que todos los juegos Necesitan ser un God of War Para ser bueno No necesitamos pensar Que necesitan ser un Detroit Beacon Human No necesitamos Cada juego Busca un aire diferente Y entonces Hay que dar la oportunidad A todo tipo de juegos Porque como jugadores Lo más importante Es eso Es la alegría de jugar La alegría de probar Nuevo género La alegría de divertirnos Entonces lo importante Es no cerrarse Y darle la oportunidad A cualquier otro tipo De género Y que el juego Te haga sentir bien Si empiezas a jugar un juego Y de verdad Ese juego No te hace sentir bien No importa Si estás jugando God of War O si estás jugando Kirby Si God of War Por algún motivo No te hace sentir bien No te da alegría No tiene sentido Que lo juegas No importa Que sea el mejor juego De la generación Tú tienes derecho A decir No me gusta Y eso no te va a hacer Peor o mejor jugador No te gusta Porque no es tu estilo No te gusta Porque cuando lo colocaste No te transmitió alegría Y eso es lo importante Que el juego Te tiene que alegrar Y cuando Entendamos el concepto De alegrar Porque si juegas Dead Space O Silent Hill Obviamente Estos juegos No están buscando En ti Una alegría Necesariamente Están buscando Que estés aterrorizado O que te deprimas Quizás Que estés a intención Pero lo importante Es que tú Como persona Te sientas bien Con esas emociones Porque eso es lo que Estás buscando Que te transmita Ese juego En el momento Que el juego No te transmite nada No importa Lo bueno que sea O lo malo que sea El juego Si no te transmite nada Simplemente Ese juego No es para ti Déjalo Y vete a otra cosa Prueba otra cosa Si en cambio Luego el Kirby Te transmite Alegría de jugar Como puede ser Un Kirby Un Zelda Un Mario Odyssey Un Sea of Thieves Si ese juego Te proporciona Emocionalmente De verdad Te transmite algo Y tú quieres Seguirlo jugando No te preocupes Por más nada Que lo más importante Es eso Porque el juego Tiene que ser Para ti El juego Tiene que ser Que te transmita algo Y entonces Yo con God of War Me la pasé genial Y con Kirby Diría que me la estoy pasando Tan genial Como con God of War Porque Me siento alegre Me hace sonreír Mientras juego Me hace sentir Que es un juego Para mí Para pasarme el rato Divirtiéndome Y eso es lo importante De los videojuegos La alegría De jugar Creo que eso Se está perdiendo mucho Porque nos estamos fijando Demasiado En cuanto En cuanto frame El juego corre En cuanto a resolución El juego corre O en que plataforma Corre Que es la peor parte De todas Ok Renegar De la calidad O de lo bueno Que puede hacer O no Un juego Basado en la Plataforma Donde juega Y esto va para Las dos áreas Es decir Voy a decir Que este juego Es muy bueno Solo porque está En mi plataforma Aunque no lo sea O voy a decir Que este juego Es muy malo Solamente porque No está En mi plataforma Entonces Esto creo que es Importante Creo que los jugadores Debemos retomar Esa alegría De jugar Que es lo que nos trajo Aquí en primer lugar Yo suelo ver Y con esto cierro En YouTube Demasiados comentarios Pidiéndome Angelo Habla acerca De este tema Y es un tema Que a esa persona Le molesta No le gusta Como habla Por ejemplo De la estafa De tal cosa O habla de esto Y me pregunto ¿Por qué quieres Que hable de un tema Que evidentemente A ti no te causa Ningún tipo de alegría Evidentemente Este tema A ti no te causa Más bien Te molesta Es como que Si necesitaras Que yo Te apoyara En ese sentimiento Y necesitaras Que alguien más Te diera Un refuerzo Acerca de ese sentimiento Que estás encontrando Encontrando Respecto a un tema ¿Por qué no me dices Que hablo de un tema Que a ti te alegra Un tema Oye Angelo ¿Viste la noticia Donde Kurosawa Está trabajando En un nuevo Kurosawa Sé que es un director Japonés Que muere hace tiempo Pero simplemente estoy Por dar un ejemplo Rebuscado Así raro Que está trabajando En un juego Japonés nuevo O que Akira Toriyama Está haciendo algo ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos Esos temas De ese mundo De los videojuegos Que nos causan alegría Yo estoy realmente Preocupado Porque veo eso Veo demasiado Que la gente Quiere que Quieren que yo Como youtuber Me enfoque siempre En las noticias negativas Que están ocurriendo Veo que los youtubers Que están creciendo Son algunos Que se dedican Por ejemplo A dar noticias Donde la noticia No es acerca De informar Sobre los videojuegos Sino informar Acerca De todas las cosas Malas que ocurren En los videojuegos Y no entiendo Por qué O sea No entiendo No debería Imagínense ustedes Es como que si A mí me apasionan A mí me apasionan Los videojuegos ¿Verdad? Pero entonces Yo me imagino Que todos ustedes Quieren a su familia Y entonces Que las noticias fueran Ángelo Yo quiero que hables De lo mala Que es mi mamá Yo quiero que hables De por qué Mi hermana Está sacando malas notas Yo quiero que hables De por qué Mi hermano Está haciendo esto mal ¿No? Tú dices Oye Es tu familia No te gustaría Más bien Oye Ángelo Habla De los 10 Que está sacando Mi hermana En las notas Oye ¿Por qué no hablas Del nuevo ascenso Que le dieron a mi mamá? Oye ¿Qué te parece Si hablas Del aumento Que le dieron A mi papá? O sea Noticias Que de verdad Te alimenten ¿No? Que sean buenas ¿Por qué Está pasando esto En los videojuegos? Yo no lo sé Yo voy a seguir Yo voy a seguir Divirtiéndome Alegrándome Y pasándola Súper bien Con los videojuegos Que tengo Y voy a seguir Con mi Kirby Que en este momento Me está dando La dosis De sencillez Y colores Que necesitaba ¿Ok? Luego de venir De un God of War Impresionante Pues un cambio De digamos De ritmo Me viene bastante bien Y Kirby Me está dando eso Así que les digo Siempre De verdad Busquen lo positivo En los videojuegos Que para eso Nos gusta Esto es Lo que nos apasiona ¿Ok? Creo que No hay nada Que me apasione Más que los videojuegos Soy muy de ver Películas Y otras cosas Pero es mi pasión Y yo La verdad De mi pasión Quiero lo mejor Les invito a ustedes A que hagan este ejercicio E intenten Al menos por una semana O dos O un mes Solamente alimentarse De cosas positivas De cosas positivas Sobre los videojuegos Busquen personas No tengo por qué Ser yo Busquen personas Que les hablen Que les hablen Cosas buenas De los videojuegos Conocimientos ¿No? Que les inculquen Cosas interesantes Dejen por un mes De estar viendo Videos Que lo único que hacen Es quejarse De este mundillo Busquen aquellas cosas buenas Que las hay Y son muchas Pero las cosas malas Están opacando Porque está trayendo Más público Un saludo Y nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego Si quieres ayudarme Con el canal No olvides suscribirte Darle a like Y compartir En tus redes sociales Unirte al discord Y si quieres ser Aún más épico Puedes contribuir En patreon Para ayudarme a crecer Un millón de gracias Un millón de gracias Un millón de gracias Gracias por ver el video.